Ahora, te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Lo querés tirar o querés chequearlo. Con Flor Halfon. Actualidad. En La Negra Pop. Ahora sí, está con nosotros Flor Halfon. A ver, abrime esta mano. A ver. Y esas son verdades de la derecha. Y acá. Y ahí tenés las verdades del kirchnerismo. Yo veo mentiras. ¿Batimos? Batí. Batimos, va. Batí, 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 batí. ¡Tiro! Ahí que tiraste. Y siempre gana la derecha, la verdad. Siempre gana la derecha porque tiene todo ya armado para que parezca que el odio es del otro siempre. El odio es del otro. Me gusta como concepto. Qué lindo. Me gusta. La patria es el otro, sería la parte kirchnerista. Y el odio es el otro, sería la parte de la derecha. Ahí va. Vamos por ahí. Me gusta el odio. Me gusta el eslogan, el odio es el otro. Nos juntamos hoy y vamos a pintar las calles. Dale, vamos. Pero en realidad cuando uno empieza a medir un poco, ¿no? A medir odios, pareciera que siempre, digamos, qué sé yo, Cristina estuvo como el orto el otro día cuando se refiere sin decir, hace como una, bueno, alusión a que podría estar en pedo Patricia Bullrich que por eso firmó cualquier cosa. Horrible lo que dijo fuera del lugar. Hola chicas, miren lo que me compré. ¿Qué? Un odiómetro. Ay, a ver, ponémelo en los dedos. Ahí está. A ver, cómo, ah, estoy tremenda. Ah, qué bueno. A ver vos, a ver. A ver. ¡Uh! Ah, no, cómo estoy. Si comparás ese querer dar a entender que está hecho borra con prostituta, vieja, conchuda, sola, chorra, puta, yegua, montonera, asesina. O sea, hay una diferencia. Pero la otra lo es, te dice. Claro, pero se lo merece. Pero ella se lo merece. Ayer decíamos que se veía venir que la defensa del agresor de Cristina Fernández iba a usar a su favor que no aparecieran sus huellas digitales en el arma secuestrada. Sin embargo, ayer se conoció el resultado de un nuevo peritaje y el arma tiene el ADN de Zabaj Montiel, así que se complica su situación. También se conocieron las imágenes de esa noche en la cuadra de la casa de la vicepresidenta y se ve clarito que la novia del atacante, que había dicho que no lo veía desde hacía dos días, estuvo ahí muy cerca de él esa misma noche y después se va solita, así que también se complica su situación. Recordemos que está detenida. La justicia les tomó ayer declaración a cinco amigos del atacante, que parece que también lo dejaron más comprometido. Hay una hipótesis que está manejando la jueza Capuchetti y es que el agresor Zabaj Montiel no solo no hizo esto solo, sino que, o con su novia, sino que lo planeó con un grupo de gente. Por eso ayer allanó un centro cultural neonazi, porque en esto de... Qué lindo, qué lindo, ¿no? En esto de naturalización. Pero aparte se llama cultural. Cultural. Centro cultural neonazi. Las palabras todas juntas no van, me parece. A mí me parece importante... Arrullame y dormí, me arrullame y dormí. No te dije que cuando yo entré te dije esta mañana, ya no puedo más. A mí me parece... Me parece importante que en esto de naturalizar cualquier cosa ya empecemos a hablar de los centros culturales artísticos, los centros culturales más bien politizados, los centros culturales no nazis. O sea, tenés un poco de todo. No es lo mismo, no, no es. No podemos naturalizar todo, no. ¿Podemos abrir los teléfonos nazis sí o no? A ver qué afina la gente. Porque me parece que abramos todo el debate. Es que va a haber muchos que sí. Dios mío. Es que va a haber muchos que sí. ¿Y por qué la jueza allanó este centro cultural? Que además me gustaría decir que hay legislación que prohíbe todo el universo nazi. De hecho, hace poco en la rural detuvieron a una persona que vendía simbología nazi. O sea, no es que se puede, no es que está todo permitido. Digo porque por ahí en el debate aparece como una posibilidad. Bueno, ¿por qué la jueza allanó... No fueron 30.000. Ah, bueno. Ya tú estás en descontrol. No, no quería decirlo por las dudas porque lo quiero imponer. ¿Por qué la jueza allanó este centro cultural? Porque el coordinador de este centro había subido un video celebrando el intento de asesinato a la vicepresidenta. Escuchémoslo. Celebro... Celebro el julepe que se pegó la peor basura de toda la historia política argentina. Basura política y basura humana. Lo único que maldigo es que no salió el tiro. La puta madre, ¿no? Se ve que el arma estaba fallada. No sé. Bueno, ahí está. Kyle Rittenhouse se llama el centro cultural. Y les quiero contar quién fue este Kyle. ¿Quién es Kyle Rittenhouse? Porque es realmente hermoso que alguien quiera reivindicar a Kyle. Resulta que en 2020 miles de personas salieron a la calle en Estados Unidos para protestar porque la policía había baleado a un hombre negro que quedó paralítico por esa balacera. Y a la vez salió a la calle un grupito supremacista blanco a reivindicar el accionar policial. Y este Kyle, de 17 años, 17 años, se puso a balear gente. No, o sea, hagamos una columna todo naturalizada. Se puso a balear gente, mató a dos hombres e hirió a uno. ¿Y por qué? Porque no da que alguien se enoje con la policía porque gatilla fácil. Entonces hay que gatillar nosotros también. Tenemos que salir todos a gatillar. Fueron al supermercado, compraron armas y este muchacho de 17 años mató a dos. Bueno, siempre hay gente que está bien de la cabeza todo, ¿no? No quiero estigmatizar, pero... Bueno, hay una discusión ahí porque en el caso del detenido, por el caso de Cristian Fernández, si bien hay una pericia que dice que podría tener algunos delirios y demás, en principio es alguien que... Está bien, puede ser juzgado, no tiene que ir al borda. Exactamente. Bueno, este es el nombre del centro cultural del que estamos hablando, Kate Rittenhouse, y hoy debería declarar la novia de Zabaj Montiel, Brenda Uliarte. Quedó detenido este coordinador del centro cultural que les cuento. Se le incautó munición de guerra y le imputan intimidación pública. Se está estudiando si tiene vínculo o no con el hecho. No se sorprendan si hoy se empieza a escuchar que hoy nadie puede subir un video diciendo lo que opina. No se sorprendan. Más temprano que tarde eso va a llegar. Otra cosa que les quiero contar es que el ministro de Economía Sergio Massa está ahora en Estados Unidos, en Washington, a donde va a tener varias reuniones con organismos de crédito, demás cuestiones financieras, pedidos o sugerencias de inversiones, pero antes de irse tomó la decisión de mejorarles el panorama a los productores de soja para que liquiden sus cosechas y entren dólares finalmente al Banco Central. Y ahí hay toda una discusión porque incluso la mesa de enlace, que está de acuerdo con esta decisión, dice, bueno, igual, tampoco que solamente hay que ayudar a los que se sentaron arriba de los silobolsas. También hay que ayudar a todos. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Todos, todos. Un poco de evaluar. ¿Por qué todos, todos? Bueno, pero a la vez negoció Massa con el espacio de Juan Grabois, el Frente Patria Grande. A ver, Frente Patria Grande. Si Florencia es Halford difícil, Frente Patria Grande. Frente Patria Grande, no podés ponerle ese nombre. Es muy difícil. Mucha R ahí. Bueno, el Frente Patria Grande se queda en el bloque de diputados, algo que Grabois había amenazado que no iba a hacer. ¿Y qué le ofreció Massa a Grabois? Que parte de eso que se recaude del campo vaya a una especie de, llamémosle IFE, para los sectores más necesitados, que en realidad es muy parecido al proyecto. ¿Se acuerdan que cuando el Frente Patria Grande venía reclamando el salario universal, apareció un proyecto de ley de la senadora Juliana Di Tulio, muy cercana a Cristina Fernández, muy kirchnerista ella, que proponía algo parecido al salario básico universal, dedicado íntegramente al mundo de indigentes que tiene este país, a la gente que no llega a cubrir la ganasta básica alimentaria. Entonces, se calcula, pero todavía no lo sabemos, que la cifra podría ser similar a esa ganasta básica, 16.000 pesos para la gente que no llega a comprar y comer lo básico durante cada mes, pero todavía no se sabe. En principio será algo que se cobraría en octubre, noviembre y diciembre. Insisto que no es para todo el mundo, son más o menos unas 2 millones de personas. Se están afinando los números y aparece entonces la... Bueno, todavía no concreción, pero algo más cercano a la concreción de esa promesa que Grabois le venía reclamando a Massa desde que asumió y que parece que ahora se va a concretar.